Ricardo Furió, portavoz del sindicato de enfermería SADSE Madrid. Los casos de coronavirus se disparan en la comunidad de Madrid. Gracias a las vacunaciones, todavía no se nota en exceso en el número de pacientes ingresados que va subiendo poco a poco, aunque sí, se empieza a notar en las urgencias hospitalarias. Pero donde sí se está viviendo esta sexta ola con muchísima intensidad es en los centros de salud, donde ha habido un aumento de más de 50% de atenciones en una semana. Las enfermeras tienen que abandonar nuevamente a los pacientes crónicos para dedicarse en cuerpo y alma a la realización de PCRs, seguimiento de pacientes positivos aislados en casa, campaña de vacunación de gripe y COVID. Por todo ello, es necesario y urgente aumentar la plantilla de enfermeras en los centros de salud para atender la demanda que la pandemia está produciendo y no descuidar la atención del resto de pacientes.